Ya se escuchan los acordes de música sin igual y una feria de colores, el atadío regional que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical. Y ya se escucha la danza que causa alegría y asombro. Baila mi niña la danza con una piña en el hombro. Negras trenzas de corona, usileña niña mía, los motivos que te adornan, todo color, todo alegría que tus finas manos borran. Mi alegría angelical, la de Jalapa de Díaz, la de Valle Nacional, rostro que es luz de mis días, flor que adorna el tabacal. De rosa tu hermoso atuendo, hay morena, dio Jiflán, y pajarillos y flores, en sus manos van bordando la muchacha de Izcatlán. Soy Altepec, primorosa, mujer de facciones bellas. Los motivos que te adornan en tu ropa simulan estrellas, tu tepecana preciosa. Baila la danza, mi niña, baila la danza, que las notas ya resuenan. Baila, baila, flor de piña. Baila, 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 bail ¡Gracias! 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 ¡Gracias!